Ya, ¿puedo saber qué te pasa? ¿Qué me pasa? Todos deciden todo por mí y ¿te sorprende que reaccione así? No, nadie está decidiendo por ti, simplemente estábamos hablando de lo que nos gustaría, pero parece que tú no quieres un futuro conmigo. Sí, claro que quiero un futuro contigo, Nicolás, pero ese no es el punto. Ya, entonces... Entonces tienes que entenderme, ¿ya? Mi papá siempre ha decidido todo por mí sin consultarme antes y ahora está haciendo lo mismo. Mariana, ¿no será que la idea del matrimonio te aterra y por eso estás reaccionando así? Sí, admito que el matrimonio para mí es un tema, ¿ya? Sí, pero yo estoy enamorada de ti, me encantas. Solo que quiero que nuestra relación vaya tranquila, sin presiones. El matrimonio lo complica siempre todo, ¿no te das cuenta? Bueno, sí, tal vez un poco. Sí, te apuesto que mi papá fue el que te metió la idea del matrimonio, ¿sí o no? Bueno, el... ¿Sí o no? Eh, sí, ya, sí, lo mencionó en mi oficina. A mí también me parecía muy precipitado, pero... Oye, la idea de casarme contigo no me disgusta para nada, pero parece que a ti sí. Eh... El matrimonio no me disgusta, pero las imposiciones de mi padre sí. Y ahora tú estás de su lado y van a decidir todo por mí. Y la verdad es que yo no sé si así puedo. Pensé que íbamos a decidir todos juntos. Pero tú estás del lado de mi papá y de los intereses familiares. Y... Para mí nuestra relación no es un negocio. Es algo mucho más simple y perfecto. Todos opinan, todos hablan. Y yo... Si las cosas van a ser así, yo creo que prefiero estar sola. Cuéntanos, Charo. ¿Cómo estuvo tu primera cita de noche con el Sergio? ¿Entonces... ¿Ya no quieres estar conmigo? Sí. Sí, quiero estar contigo, pero sin que nuestra familia decida por nosotros. Pero parece que tú estás más del lado de ellos. No, no, no. No es así. Arena, tú eres lo que más me importa. Yo quiero que tú seas feliz. Entonces seamos felices, pero juntos, sin que nadie decida por nosotros, sin pensar en tener hijos y casarnos y en todas esas imposiciones de la sociedad. Está bien. Tema cerrado, ¿sí? Ya. ¿Y ahora qué hacemos? Todo el mundo está esperando afuera, ¿no? Detrás de la puerta. Ya. ¡Ay, no quiero! Me desespera. Quiero desaparecer. No quiero dar explicaciones de lo que pasó afuera ni de la de rebato que tuve. No quiero... Quiero hacer así y aparecer en otro lugar contigo, en un sitio lindo, en donde nadie nos moleste, en un mundo ideal. Eso es. Párate, ven, vamos. ¿A dónde? A un mundo ideal, párate. No entiendo. Vamos a un mundo donde podamos decidir cómo vivir sin que a nadie le importe. ¿Esa no es la letra de la canción de Aladino? No sé. Ya, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ariana, ¿confías en mí? Sí. ¿Me vas a llevar en tu alfombra mágica? Algo así. ¿Y ustedes qué hacen despiertos? Que no podíamos conciliar el sueño. Con la curiosidad de saber acerca de tu cita con Sergio. Cuéntanos, hijita. Ya se lograron. Papá, por favor, ¿quieren dejar de meterse en mi vida? Ya, Charo, pero cuéntanos, ¿ah? ¿Qué pasó en esta noche? Teresa. Dinos, ¿el Coquito todavía tiene esperanzas? ¿O ya te decidiste por ser...? Ya, ya, yo no tengo por qué darles explicaciones. No quiero nada más del tema, punto final, ¿ya? Tema cerrado. Ay, por Dios. ¿Alguien sabe qué le pasa al Coqui? Se está recontrasado. Nos botó del cuarto solo porque estábamos roncando. Nosotros pensamos que ya estaba acostumbrado. Ella nos quitó el sueño, pues. Se enteró que la Charo salió con el Sergio y se puso así. ¿Saliste con el Sergio? ¡Hala, Pitri, Mitri! Ya pues, Charo, decidete. No juegues con el Coqui. Yo no estoy jugando con nadie, Pepe. Y tengo derecho a salir con quien yo quiera. Ay, ya, Charo, pero cuenta, aunque sea cero en un piquito. Solo nos preocupamos por ti. Charo, somos tu familia. Estamos unidos. Queremos saber. ¡Basta! Dejen dormir. Todo el mundo se preocupa por tonterías y nadie se preocupa por mi hijo, que fue traicionado por Teresa. ¿Cómo permitieron que esa deshonra quede impone? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué? Mi hijo anda solo, buscando dónde quedarse. Y nadie, nadie se ha dado cuenta que él ya no está aquí. Peter, Peter, yo no hice nada. Peter, recuerda que habíamos quedado en que, bueno, si él no se iba a quedar aquí, bueno, tal vez se iba a ir a buscar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No voy a dejar que nada ni nadie arruine este maravilloso momento. Vamos, vamos. ¿Ya qué? ¿A dónde? No sé, no importa. Eso es lo de menos. Lo importante es que estamos juntos. No me vas a dar un anillo, ¿no? Te prometo que no. Muy bien. ¿Aun qué? Ay, no. No, 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 no. No. Shh. Ariana Romero Benavides. No, no. Shh. ¿Quieres no casarte conmigo y estar junto a mí, solo en el presente, sin importar el futuro? Sí. Acepto no casarme contigo. Jamás imaginé quererte así. Llenas mi corazón de felicidad. Y cada día, ¿qué pasa? Mira la llego del norte. De Monsefu para todo el Perú. ¡Qué linda! Caliente como el sol que quema. Hermosa como una sirena. Sus ojos son dos estrellas. Linda norteña, me vas a matar. La Monsefuana. ¿Me podrías hacer un favorcito? Por supuesto. Quiero haciendo el favor que queriendo Monserato-san. Contar de no dejando casa. Ay. ¿Puedes dejar que Manolo duerma en tu cuarto esta noche? Hola, vas a ver. Te voy a hacer la doble, Nelson. Con full tijeretazo doble. Ay, no, 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 no. No. No otra vez. No, ya vengo, ya. Coen. Espérame, chapada. Por favor, no te... Espérame, güera. ¡Nicolás! ¿Qué tal estás? ¿Nicolás? ¿Otra vez?